... Le llamo escéntrico, le llamo demagogo, porque en España se estudia en español. Gracias, señora presidenta. Señoría, los que tenemos responsabilidades de gobierno nos responsabilizamos. Los que no tienen ninguna responsabilidad de gobierno en ningún lado mandan tuits, señoría, y hacen discursos demagógicos. En el Parlamento de Cataluña, señoría, ¿cuántos diputados tienen ustedes? 36. ¿Qué han hecho ustedes en este tema, señoría? ¿Qué ha hecho el Partido Popular, que tiene cuatro, señoría? ¿Ha presentado una proposición de ley de plurilingüismo, señoría? ¿Qué han hecho ustedes? Hablar mucho. Hacer nada, señoría. Hacer nada. Venir aquí a salir y hacer tuits. No hacen ustedes nada, señoría. En España no hay modelo trilingüe, señoría. Hay un modelo de cooficialidad en las comunidades autónomas y una posibilidad de una tercera lengua, señoría. Y yo creo, y este Gobierno cree, señoría, que ese es un tema que debe ir al pacto educativo. Lo hemos dicho desde el principio, el pacto educativo. Porque el artículo 155, señoría, no puede resolver esos temas. Con el artículo 155 no se puede modificar una ley del Parlamento de Cataluña. Entérese de una santa vez, señoría. Esa es la realidad, señoría. Y lo que hay que hacer, señoría, es ir al pacto educativo. Ese pacto educativo en el que están ustedes y estamos nosotros, pero no está el PSOE. Y yo creo que el PSOE debería seguir en el pacto educativo. En vez de dar la espantada, debería volver al pacto educativo para resolver temas como este que afectan a toda España. Y debería tomar nota de lo que ha dicho el propio Partido Socialista, las Cortes de Castilla y... Un segundo, un segundo, señor ministro. Yo le ruego, señoría, que por favor utilice la palabra cuando tenga la palabra. Señora Zaira Cantera, se lo ruego. Continúe, señor ministro. Bueno, luego me lo dice, señoría. Pero en todo caso, señoría, lo que quiero decir es que creo que es muy importante que este tema lo resolvamos en el pacto educativo. Y el señor Sánchez ha dicho hace unos días en un programa de televisión que estaba dispuesto a volver al pacto educativo si el Gobierno, si el Partido Popular garantizaba el 5% del PIB. Nosotros ya hemos explicado por qué no nos parece una buena idea el ligar la financiación del pacto educativo al PIB. Lo hemos explicado, pero no nos importa. Nos importa más el pacto educativo. Nos importan más las esperanzas que tienen depositados muchos españoles y la comunidad educativa en ello. Y por eso, lo digo, lo digo en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno y el grupo que le apoya, el Partido Popular, está dispuesto a garantizar ese 5% del PIB. Por tanto, señorías, vuelvan al pacto educativo. Resolvamos estos temas, que son temas importantes, y hagámoslo de verdad. Y no hagamos simplemente o tweets o gestos, señoría. Esto es importante para la comunidad educativa y creo que es importante para todos los españoles. Muchas gracias. Gracias.